Al salir de una barbería en el barrio El Carmen de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Daniel Córdoba de 25 años, quien era estudiante de derecho y hermano de una fiscal de esta ciudad. La víctima, quien se encontraba en un local comercial, salió luego de ser llamado por un sujeto en una motocicleta con quien mantuvo una conversación e instantes después le disparó y se dio a la huida.